¡Y se mueren! ¡Y se mueren! Tenemos mucho dinero para meterle a la guerra, para las prisiones, pero no tenemos dinero para meterle a la educación. Decenas de san dieguinos se conglomeran en el centro cívico para exigir igualdad económica. Es tan solo una de las marchas para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rodríguez. Y Pedro Calderón Michel, los manifestantes dicen estar cansados de recortes y desempleo. Pero a lo largo del día han tomado las calles de San Diego para levantar su voz. Vamos con Yaosca Machado en vivo, se encuentra uno de los puntos de encuentro de esta marcha. Ya sé qué tal, muy buenas tardes, adelante con tu reporte. Claudia, Pedro, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el Parco Chicano, muy cerca a Barrio Logan, donde ha culminado una serie de manifestaciones y caminatas a lo largo de este día. Como pueden ver, actualmente varias personas han venido aquí a un convivio. Pero veamos ahora qué fue lo que sucedió en horas tempranas. El son de los tambores anunciaba su llegada al Centro Cívico de San Diego. Subieron mucho los precios y me va a costar mucho pagar. Refiriéndose a sus estudios en el Colegio Comunitario City College. Fue exactamente hace seis años que el primero de mayo, mejor conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, se convirtió en una fecha ícono de marchas por todo Estados Unidos. Y no solamente es por una reforma migratoria, que sigue siendo fundamental para nosotros, pero hay temas más prioritarios, como es tener trabajos, tener educación, y pues esas demandas no conocen idiomas, no conocen estatus migratorios. Yo creo que esta crisis que le dice de economía... Y como prueba, este maestro de la preparatoria Lincoln, en los últimos cinco años ha recibido anualmente notificaciones de despido. Lo que pasa va a desanimar a esos futuros educadores. Cuando están tratando esta profesión así, de despedir a muchos, nadie quiere ser maestro. Otros buscan otros oficios. Otros que también anhelan seguridad laboral son los empleados de la limpieza, quienes afirman que el salario promedio es de 8 dólares con 50 centavos. Y en vez de aumentarles el sueldo, las compañías más bien les quieren quitar beneficios. Están ganando a la quincena unos 600 dólares, pues con eso no puedes vivir. No es suficiente, pues, cuando las compañías están ganando más. Y ya como pueden ver en este parque hay varios puestos de antojitos mexicanos, también hay artesanía mexicana y, por supuesto, muchos oradores que van a venir a hablar de esta lucha que continúa tanto por una reforma migratoria como por los derechos de los trabajadores. Nosotros continuaremos aquí. Este evento por lo menos llegará hasta las 7 de la noche para todos aquellos que quieren venir a acompañarnos aquí en el Parque Chicano. Reportando en vivo, Yaosta Machado, Noticias Univisión, San Diego.